Soy un parasto social, no como mi jefe, que nunca ha pedido una ayuda, solo nos pagaba una mierda y nos echa cuando quiere, pero él le da trabajo a la gente y luego gente como yo, pidiendo ayudas que nos paga con los impuestos que él paga mi pobre jefe, para pagarnos a escoria como yo, pidiendo ayudas sociales, parásitos de mierda que somos, una ayuda social pagada con los impuestos de quienes trabajan, de los ricos que pagan más impuestos, de los grandes empresarios que dan trabajo a la gente y cuando nos echan, en vez de darles las gracias, pedimos ayudas sociales, que se pagan en parte con sus impuestos, con los impuestos de quienes nos daba trabajo, me da vergüenza, me da vergüenza, ser pobre, te necesita pedir ayudas sociales, yo quiero ultraderecha, yo quiero ultraderecha, quiero dejar de ser un parasto, que no haya ayudas sociales, yo quiero ultraderecha.